El día de hoy inicio una huelga de hambre. Exijo justicia y respeto a la libertad de expresión. El periódico El Pueblo.com y El Pueblo de Chihuahua ha sido objeto de varios ataques por parte del gobierno del Estado que encabeza César Duarte Jaques. Hemos ya interpuesto una demanda ante la Procuraduría General de la República. Queremos que cesen los ataques, que cese el bloqueo. El Pueblo.com no se puede leer en las computadoras de la Fiscalía, no se puede leer en la universidad o en las dependencias del gobierno. Exijo que cesen los ataques, que se pare el bloqueo, que nos permitan ejercer un libre periodismo. No estamos en un país de tiranía. Estamos en México, estamos en Chihuahua, el Estado libre. El gobernador debe de respetarnos, no debe discriminarnos. He platicado ya con el secretario de Gobierno, con el secretario de Finanzas, con el de Comunicación Social, porque también el gobierno de Chihuahua, con el propósito de paralizarnos, de que no podamos trabajar, nos debe facturas de publicidad desde hace un año. Pero eso es lo menos importante. Lo que quiero es que el gobernador respete, que el gobernador no discrimine al Pueblo.com. Estaré en huelga de hambre hasta que el gobernador se comprometa a respetarnos. Sé que una huelga de hambre no es nada fácil. Sin embargo, ya basta. Alguien debe alzar la voz. El gobernador está para cumplirle a los chihuahuenses. Incluso le pagamos un salario que no es tan poquito el dinero que el señor gana. Votamos por un proyecto de gobierno que el gobernador cumpla con lo que prometió cuando estaba en campaña. En este momento, el gobernador es el amo absoluto de Chihuahua. Si él está gobernando en esa manera, debe de atender los reclamos de la sociedad. ¿Cómo es posible que ningún funcionario le pueda decir nada a César Duarte Jaques? El gobernador debe servirnos a todos, a todos quienes votamos por él y los que no votaron por él. El gobernador debe recapacitar y debe entender los reclamos de la sociedad. No es posible que en Chihuahua una sola persona decida sobre todos los asuntos del Estado. Todos en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Supremo Tribunal de Justicia, en los municipios, en todas las dependencias, tienen que consultarle todo al gobernador. El gobernador determina qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace. Pero el gobernador viaja demasiado. Entonces, toda la gente que quiere consultarla batalla para ver al gobernador hasta semanas. Eso paraliza muchas de las actividades. El gobernador debe delegar, el gobernador debe confiar en sus funcionarios. Aunque ya en varias dependencias ya está sobre tercer representante. Sin embargo, es momento para que reflexione el gobernador y sea un mejor administrador y sea un mejor gobernante. Nosotros estaremos en huelga de hambre hasta que nuestras peticiones sean atendidas. Son cuatro peticiones motivo de nuestra huelga. 1. Respeto irrestricto a la libertad de expresión. 2. Cese el bloqueo al pueblo.com. 3. Que cesen también que pare el gobernador los ataques a nuestro periódico. Y 4. Que nos pague la publicidad que se contrató desde hace un año. Tenemos órdenes de inserción y de facturas de enero, febrero y marzo. Y he platicado con el secretario de finanzas, el de comunicación social, y ellos me dijeron que solamente el gobernador determina cuándo se paga, cómo se paga. Y dicen que mientras nosotros seamos críticos, mientras nosotros publiquemos noticias que no le gusten al gobernador, no nos van a pagar. Eso es lo que dice. El gobernador va a determinar cuándo, dónde y cómo. A los medios no hay ninguna ley que regule la publicidad que contratan con recursos públicos. Es el gobernador quien determina a quién, cómo y cuándo. Eso debe de cambiar. El gobernador debe ser más transparente. Porque es dinero público, no es dinero de él, no es de César Duarte. Además le pagamos un salario para que cumpla su cometido. Estaré en huelga todo el tiempo que sea necesario.